Y es lo tuyo, es lo que también te gusta y te apasiona, la comunicación, el podcast, ¿qué se nos viene esta semana? Esta semana tenemos al Simón de la Costa de invitados, que es el de Tierra Brava, hasta el Simón, bueno, va la Melina, hasta la Angélica Castro, va la Seguida Alegría, tenemos varios invitados ya. Es una temporada de 12 capítulos, no sé en qué va a terminar, llevamos 3 y hasta la Embarrá. Entonces, ¿cuántos se me vuelve a? Y les voy a dar una primicia, voy a estar haciendo cosas en TV+, así que ahí les voy a estar dando novedad y todo, muy pronto. Pero ahí ya te he visto con la Raquel Azcandoña o algo más. Más, 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 más todavía. Puta, ¿cuándo paráis, Víctor? No paro. Chavo, síganlo ahí, Víctor Lagos, ok. Así que tanto TikTok y en YouTube en su canal, en el canal de My World. My World está, tienen que estar al canal de My World y está en Moda y Estilo y lo pueden buscar en Spotify y Moda y Estilo. Perfecto, nosotros, parte 7 de la tarde en vivo. Perfecto, seguimos y siempre invitado a que sigan a Víctor, sean entretener, buena onda, harto material. Harto material. Harto material. Gracias, señora. Harto material. Seguimos. Harto material. 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 Gracias.